Bueno, acá estoy con el osito, el osito está adentro de mi romera, el oso, y allá está el peligroso de Pancho, que se lo quiere comer, muy peligroso, y ahora el osito tiene frío. ¿Quieres otra mentita? ¿Eh? ¿Quieres otra mentita? Sí, va. Me diste dos, pero no importa. ¿Ustedes los querés comer? Qué malo. Un camado, que pareció lindo. Yo también. No, después de chupar la cara, pero acá tenemos, ahí está para rollar. Está lloviendo, el clima es feo, pero no importa. Acuérdame una cadena, no sé por qué está acá. Bueno, porque se rompió la moto de mi mamá. Bueno, no es bien, mi mamá. Sí, está muy rota. Bueno, chao, Panchito. Adiós. Adiós.